Semana Santa dejó un saldo de 46 personas muertas en Sinaloa, 24 de ellas fueron asesinadas durante el operativo que se desarrolló del 14 al 21 de abril. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que 14 personas fueron asesinadas en el municipio de Culiacán, dos en Choix, dos en Mazatlán, dos en Mocorito y una en Elota, Guasave, Sinaloa de Lleva y Aome. Aseguró que ninguno de estos homicidios se cometió en zonas turísticas por lo que los vacacionistas no se vieron expuestos, además lograron asegurar cuatro armas largas y cuatro armas cortas en los diversos operativos. Todos fueron alejados en ese aspecto, si detuvimos, fueron de cuatro detenciones que se realizaron con personas que se les detectaron armas de fuego, que se pudieron a disposición de armas cortas, en Mazatlán en otro evento, aislado de zonas turísticas fueron otras cuatro armas largas, detalló. Mientras que el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, informó que otras 22 personas perdieron la vida por diversos motivos en esta Semana Santa. Fueron 11 los que tuvimos en accidentes viales, un atropellado, siete ahogados, tuvimos dos fallecidos en accidente acuático y tuvimos un bronco aspirado, precisó. En este periodo vacacional, registraron más de dos millones de visitantes en los diferentes destinos turísticos del estado, principalmente en el puerto de Mazatlán, donde se concentraron 648.800 personas. En el operativo de las autoridades participaron 8.500 elementos, quienes brindaron 940 atenciones en toda la entidad, detuvieron 1.100 personas por faltas administrativas y otras 10 por diversos delitos. Durante el periodo vacacional de realizaron 191 rescates y lograron regresar a 83 menores extraviados con sus padres. Este resultado solo representa dos muertes menos comparado con 2018, cuando se registraron 22 homicidios dolosos y 26 culposos durante este mismo periodo vacacional.